Vuelta en la hora feliz y no creo realmente una mujer que está en el estado, que está feliz, le venga bien una canción como esta con tanto dolor y nunca había visto bailar la infidelidad. Qué disparejo realmente, qué improvisación más linda realmente cada cual a su aire, a su estilo. La doctora Nancy Álvarez está en casa, qué placer tenerla hoy. Y qué placer estar contigo. Pero además un día como hoy que a la producción se le ocurrió, no sé por qué razón, vamos a tocar el tema de la infidelidad. Llegué y dije, a alguien le pasó algo, pero no, viene Nancy Álvarez. La relacionan a usted como si fuera alguien a quien se le puede pedir no solo consejos, sino también en confesión decirle que uno ha sido infiel. Claro, más le vale. Se le han acercado, doctora. Sí, si el 70% de las consultas en la clínica de los terapeutas de pareja es sobre infidelidad. Doctora, pregunto que quiero hacerle. Eso viene en sangre, porque hay gente que te dice, es que está en la sangre. Ningún sangre. Eso no está en la sangre. Eso es tan de moda que no necesita promoción. Bueno, acuérdate que en la época de Jesús, él dijo, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y era una mujer que había sido infiel. Déjenme preguntarle, doctora, ¿le da sabor a la relación pegar un tarro? Bueno, al principio... Un tarrito, un celo... Está el enamoramiento, todo es maravilloso, pero después se convierte en una tragedia. Sí, ¿no? Seria. Sí. Donde todo el que está metido sale perdido. ¿Usted no recomienda el tarro, doctor? No, yo no lo recomiendo. No, hay que ser fiel. Lo recomiendo, uno debería ser fiel, no es fácil. Hay que aguantar mucho, doctora. No es fácil. Porque lo mismo con lo mismo con lo mismo... No, 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 pero lo mismo con lo mismo con lo mismo es cuando no hay una buena comunicación y por eso... No, pero aunque los dos tengan teléfono, doctora, aunque los dos tengan teléfono, usted no cree que sacar un pie, aunque sea... Uno dice, bueno, a ver, yo voy a aguantar cinco años y un día, un fin de semana, saco un pie. No lo recomienda. El punto es que cuando tú sacas un pie... ¿Cómo uno establece comparativos, doctora? Pero espérate, eso no hay que compararlo. Eso hay que trabajarlo porque cada vez sea mejor. Porque eso no baja del cielo, eso hay que trabajarlo duro. Pero, por ejemplo, tú crees que va a ser por una noche y te encuentras con una mujer que te vuelve loco el primer día. Te llegó el diablo, va, doctora, llorando de mí. ¿Y cómo se sale de esas mujeres que a uno lo montan en la goleta, doctora? Hay gente que nunca sale. Nunca sale, ¿verdad? Y hay gente que como nunca sale, no se atreve a dejar a la mujer por los hijos, por el dinero, por consideración, por pena, por miedo, porque hay que ser valiente para divorciarse. Eso no es paja de coco, yo me he divorciado. Y más cuando hay hijos. Eso es una decisión difícil y fuerte. Entonces, si te quedas en el triángulo, es peor. Claro. La mujer que se le está pegando cuernos se destruye, se deprime, se vuelve nada. La mujer con la que se está pegando cuernos también la amante. Se destruye. Y uno se queda sin nervios. Y los hombres terminan locos, porque imagínate, si te halan por un brazo y por otro, y tú en el medio. Sí, uno le empieza, a mí que me lo han contado, que uno le empieza a decir el nombre a la otra pareja. Te lo han contado. Y la gente que habla dormido, que dicen que es terrible, que se quedan dormidos y lo empiezan a contar todo. Ahora, esta es la pregunta clásica, que hay que hacérsela. Más infieles, los hombres o las mujeres. Bueno, hoy me quedé en shock, porque estoy recolectando toda la información sobre estadísticas. Y cuando me llegó que en México, el último estudio dice que las mujeres son más infieles que los hombres, ahí me quedé así. Porque yo sabía que en Europa estaba pasando muchísimo que las mujeres se habían ido arriba. Pero ahora aquí, en México, la Virgen de Guadalupe, la gente que es tan y tan religiosa. Sí, no, no, pero le digo yo que las mujeres están arriba. Las mujeres están arriba, si nosotros estamos a veces aguantados, porque las mujeres están fuertes. Dura y curvera. ¿A mí? ¿En qué mes estamos? En agosto. Tóquelo a tres gordas por mes. Yo he tenido como 24 ceceñitas. Yo lo que estoy, que mira, tiro para acá. Tú de que no miras. No, yo lo que no tiro para acá. Ahora, ¿de dónde sale eso de pegar los cuernos o los tarros? Nosotros hicimos una encuesta en el canal, en este canal, que quiero decir, de todos los canales, bueno, este es el que queda. Quiero decirle que es el canal que más trabajadores fieles tiene. Y salimos a averiguar. Y realmente esto es lo que piensa la gente. Dígame usted luego lo que piensa. Aquí va. Pegar los tarros de tan bajo contenido semántico se ha convertido en universal a través de su significado. En todos los países a la infidelidad se le llama de manera diferente. En Cuba, tarru. En Venezuela nosotros montamos cachos. En Dominicana, cuernú. A los colombianos, pegar los cachos. En Argentina se dice meter los cuernos. Siempre asociamos la infidelidad a pegar los cuernos. Pienso yo que sea por el tema del carnero. El carnero es un animal dócil, el tarru es un animal dócil. Está relacionada con los vikingos, donde los jefes de las aldeas tenían la potestad y el derecho de acostarse con cualquier mujer que allí viviera. Y cuando lo hacían, ponían su casco con dos cuernos en la puerta para que nadie se atreviera a molestar. Tiene también, puede ser de una versión mitológica que relaciona su origen con el hecho de que la esposa del rey Mino, Pacifae, tuviera relaciones sexuales con el hermoso toro de Creta y engendrara así el Minotauro. Con lo cual eso parece que formó parte de una muestra o un símbolo de traición matrimonial. Mira, la frase pegar los tarros, desde mi modesto punto de ver, yo creo que viene siendo un poco visual y gestual. O sea, este pegar los tarros es porque es una persona, dos personas y una cama. La religiosa consiste en que todo el pecado se relaciona con el demonio que tiene cachos. Entonces en ese caso, la infidelidad es un pecado. Por eso se dice que le ponen los cachos por el demonio. Decía mi abuelo que es Guajiro de Sabanilla, es mejor morir en los tarros de una novilla que en las patas de una vaca. Doctora, usted tiene su show, que además va a girar por el país y también internacionalmente. ¿Cómo se titula? ¿El que pega los tarros? No, 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 su espectáculo. Ah, todo sobre el amor, punto suspensivo, infidelidad. ¿Por qué no le puso tarros ahí, donde dice infidelidad? No, 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 porque todo sobre el amor son una serie de shows que yo voy a hacer sobre el amor. ¿Y los tres puntos cuando llega la infidelidad? Infidelidad, el próximo es amores aditivos y así van a seguir. ¿Por qué es que yo estoy haciendo esto por los hombres? ¿Por los hombres? Sí. ¿Por qué es por los hombres, doctora? Porque ustedes están feos para la foto y todo lo que venían a hacerle la foto se fueron. Y malo para el video también. ¿Qué pasa? Tenemos una mujer nueva, independiente, que ya no aguanta, que ya no siente como las abuelas de nosotros, que se quedaban... No, las mujeres están exigentes, las mujeres están terribles. Eso es lo que le dije yo al principio y usted me está diciendo. Y muchas han entendido que ser moderno es acabar con el diablo, ¿verdad? Acotarse con quien sea, exigen dinero, hombres que le den. Tengo un amigo que yo me quedé boquiabierta cuando me llamó. Conoce a una mujer y queda escandilado. Ay, qué mujer, le manda flores. Ok. Y ella lo llama, él la llama el otro día. Oye, ¿te gustaron las rosas? Y le dice, sí, están muy bonitas, pero quiero decirte que yo no estoy muerta. A mí mándame brillantes. Todas las mujeres están muy agresivas. Sí. El hombre, ¿qué pasa? Antes con una caja de pastelitos yo levantaba a cada hembra, doctora. Ay, ahora, porque están a dieta, ni siquiera se van a comer los pasteles. No, tú tráeme el tratamiento de Herbalife completo. No, no, ¿pero qué es esto? Antes usted es una cajita de pasteles y usted es una noche romántica. No, 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 no. Y algo peor, algo peor. Las mujeres antes para pegar cuernos necesitaban acostarse con el lechero, el panadero. Querer que iba a su casa. Sí. Pero ahora las mujeres están en el mismo ambiente que estás tú. Doctora, usted sabe que mi esposa estuvo ahora en un curso para hacerse aseguradora y se buscó un tutor. Y el tutor, un muchacho 26, 27 años, de ojos azules, seis pies. Ella sacó el curso y a él yo lo saqué de mi casa. Porque qué manera de estudiar hasta tarde, doctora. Hasta tarde. Entonces, todo cuchichado. Estudiando. Sí, sí. Hay un comentario que hizo alguien que vino a este programa y no voy a dejar, se lo dije, la doctora es mi amiga y el día que venga lo voy a poner. Y quiero que usted se defienda porque usted no estaba aquí para cerrar esta entrevista y luego me dé donde la gente puede ir a ver su espectáculo y todo lo demás. Mire lo que dijo este caballero. Vamos a ver. Pero lo que más me llama la atención de Nancy, que sí es verdad que es una mujer que sabe mucho de sexo, que me confesó y lo dijo en cámara que una noche tuvo 50 orgasmos. Desde entonces, desde entonces tiene un suero porque está deshidratada. Yo no la veo usted deshidratada. Yo la veo bella. Muy bien. Lo que pasa es que eres mala hoja. Porque que una gente diga en esta época que tú no puedes tener, no 50, no, 100 y pico que tú quieras. ¿100 y pico de orgasmos? Claro, yo tengo un show que lo voy a sacar, también lo voy a desempolvar, que se llama Solo para Hombres. Yo pensé que tenía empolvado el orgasmo día. No, no, no. Ya son más de 50. Ya son más. Ya son más. Y te voy a decir cómo. No, yo no. Solo sí es fácil. Mira, Solo para Hombres, punto suspensivo y también para mujeres. Yo enseño cómo ustedes los hombres que están lentos, pueden tener todos los orgasmos que quieran en una noche. Y cuando ya no quieran más, eyaculan. Bueno, eh... El problema es aprender a tener orgasmos sin eyacular. Doctora, no se vaya. Quédese aquí. Me hace falta hablar con usted y que la gente se entere. Tenemos que tener una conversación larga. Usted y yo. ¿Cuándo es el show? 29 de agosto, aquí en Flamingo. Y compren boletas porque se están acabando y nada más es un show. Un solo show. Un solo orgasmo. Como lo acabas de decir. No, no, no. No, muchos orgasmos. Un solo orgasmo. Un lugar para olvidar. Las penas. Dejar los problemas. De encantar pasar la guerra.